Quisiera sinceramente Quisiera morir Sonrierte Quisiera Hola panditas, como están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Ciclo Y Sarkor Solo tuyo Y ahora estoy solo, mirando tus fotos como un bobo No supe que te quería hasta que te perdí del todo Un mal pirata que eligió mal su tesoro y la cagué Mi conciencia me repite como loro, por fuera no lloro Me trago el dolor, imploro fe, pa' seguir adelante Sin tus todos saldrá bien Mi nakama, compañera de vida Lo que más necesito cuando el mundo se me viene encima Y mírame, ni la mitad de lo que fui Porque ya no entiendo al mundo si no es a través de ti Porque he sentido en mil tumbos sin rumbo hacia donde ir Y todos mis segundos se quedan quietos aquí paralizados Mi rostro nublado, escribo en el vao Tu nombre y el mío, con un corazón mal dibujado No hay mañana sin ti a mi verita Te necesito y sé que tú me necesitas En el fondo sabes que tú y yo Necesita de un nosotros Wow, muy bueno man Eh, brutal No hay mañana sin ti a mi verita No puedo seguir mi vida Si mi vida ya se fue con otro Ya se fue con otro Y como yo te explico Mami yo me salgo de tu vida Una vez lo juro Salte de esta miedo Que me duele Yo me siento tuyo Porque sé que aunque tú hagas tu vida Yo me siento tuyo Solo tuyo Solo tuyo Y como yo te explico Mami yo me salgo de tu vida De una vez lo juro Salte de esta miedo Aunque me duele Yo me siento tuyo Porque sé que aunque tú hagas tu vida Yo me siento tuyo Solo tuyo Solo tuyo No estaba preparado pa' que me dejaras Me dolió como una vaga que se me clavaba Esa noche ya noté algo raro en tu mirada Y si me diste señales no me lo esperaba Porque nadie se prepara pa' una apuñalada Llevo la palabra fuego Tatuada para recordarme que cada palabra Que soltabas con esa bonita voz Solo vale para aumentar mi dolor Y ahora yo camino solo Solo tuyo He tenido que tragarme el orgullo Con el tiempo me di cuenta lo capullo Acabaré contigo lo intuyo Aunque esté con otro Porque solo verte por la calle ya floto Yo también lo noto Le he pedido al cielo Ya que de tu cuerpo soy devoto Es tan cierto, ¿no? Los hombres también lloran Sienten Se creen que porque Los ven así fuertes Es como que no No sienten Y claro que sienten Y como yo te explico Mami yo me salgo de tu vida De una vez lo juro Sal de esta miedo Aunque me duele Yo me siento tuyo Porque sé que aunque tú hagas tu vida Yo me siento tuyo Solo tuyo Solo tuyo Wow Muy buena Muy buena la letra Muy triste obviamente, ¿no? Muy bueno el beat Que realmente se juntan los dos Y esto es una pasada Es increíble Son dos grandes A mí me encantan los dos No tengo más nada que decir Ojalá alguien que saquen Más temas juntos Porque literal Que me re encanta verlos A los dos Nada Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero entonces no dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal!